Hola hola familia de Sabia Salud, hoy le traigo una magnífica receta a base de Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud Si fuiste de los que comentaste el video anterior, te pido te quedes hasta el final del video para que puedas recibir tus alumnos Hola hola familia de Sabia Salud, hoy le traigo una magnífica receta a base de Tomate rojo, tomate Barceló 100% rojo, el tomate tiene que estar rojo puesto que cuando está rojo a su perfección de manera natural, no madurado con químicos, tiene más nutrientes, el tomate tiene que estar higienizado Bueno estas manchitas que se ven aquí, la tiene el tomate de por si, antes de presentarlo aquí a cámara realice labor de higienización, no obstante eso utilizaremos también un limón El limón tiene que ser amarillo, como dije anteriormente, maduro a su perfección de manera natural natural y por último semillas de chinola Esto es un remedio casero 100% natural y muy casero, puesto que estos ingredientes lo utilizamos en el día a día en la casa Aparte de eso, vamos a utilizar también lo que es 180 mililitros de agua para que el batido quede concentrado y espeso Le voy a mostrar que este vaso, ahora cuando eche el agua, no se si se nota ahí un poquito, se le enraya sin marca hacia eso Tiene medidas, o sea, tiene que ser exactamente 180 mililitros de agua, ni un poco más ni un poco menos Bueno, vamos a proceder a realizar nuestra receta Cortaremos el limón Una vez ya cortado el limón, procederemos a exprimirlo directamente en nuestro vaso del licuador Bueno, una vez ya exprimido nuestro limón, procedemos a botar los desechos Para que no nos ocupe un lugar en nuestra mesa y nos estorbe Una vez ya exprimido nuestro limón, cortaremos el tomate Solamente le vamos a quitar la parte de atrás Lo vamos a cortar en cuadritos pequeños Para que no nos estorbe en la licuadora, o sea, para que nuestra licuadora no se force al momento de licuar Una vez ya cortado nuestro tomate, lo procedemos a ingresar en nuestro vaso de licuador Agregamos nuestra cinola Creo que este vaso nos va a quedar un poquito más pequeño Vamos a proceder a colocarlo en un vaso un poco más amplio Ya lo colocamos en un vaso más amplio Ahora colocamos los 180 mililitros de agua Pero hay algo que nos falta y no se nos puede olvidar No es nada más y nada menos que nuestra dulce y deliciosa miel pura de avea Colocamos un poquito de miel Para que nuestro batido no vaya a ser muy dulce Procedemos a tapar nuestro vaso de licuador Y vamos a licuar Para que nuestro queremos Arregniamos Lisamos Cuatro Por lo menos Arregno Arregno Embareno Durante una vez ya licuado mira cómo se ve hermoso nuestro batido procedemos a colocarlo en nuestra taza o vaso pero antes de vertir nuestro batido en nuestro vaso o tasa tenemos que proceder a licuar perdón a colarme hola haremos únicamente lo que vamos a utilizar ya colada la parte que vamos a utilizar vamos a ingerirla vamos a consumirla mmm deliciosa listo la ingerimos por lo menos media hora antes del acto para que sea efectiva recuerda que estos son consejos de sabia salud no olvides suscribirte a nuestro canal darle a like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo video también déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues para nosotros regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video y de paso aprovecho para saludar a joel o doñez desde honduras josé maría desde colombia rafael polanco norberto desde colombia john edison desde colombia un saludito también muy especial para rubén darío desde maturín un saludito muy especial para romualdo sierras desde argentina mis más sinceros saludos para galo desde la ciudad de méxico gracias y bendiciones también para ti un saludo muy especial para faustino hermano limón desde méxico quien vive en texas eeuu vi delgado desde houston o boston bueno dice houston sergio hernández desde méxico un saludito muy especial para todos y cada uno de ustedes recuerden que ustedes son lo más importante para nosotros bye y hasta la próxima